Hola a todos gente, soy Huswaraki, bienvenidos a un nuevo video de nuevo capítulo de Stave Decaid 2 Venga gente, vamos a continuar, bueno, seguimos con el saqueo Solo tenemos que llenar a tope la capacidad de carga de los personajes Y tenemos que irnos rápidamente a casa, descargar y curar a los dos personajes porque tienen la plaga Están infectados los dos de la plaga y en especial aquí nuestra compañera Zari que está a punto de convertirse en un dombe Así que vamos Estupendo, asegurado Vamos a... ah, esto leí cuatro contenedores, parecía más, se veía todo lleno de... Todo lleno de brillo, digo, wow, tostato, que son muebles grandes y parecen mucho más de lo que hay No todo lo que me pueda llevar, mejor A ver, este, 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 modesta de salud y este es... Restauro un poco de salud inmediato Vale Pues este lo voy a pasar aquí arriba Yo creo que sería buena idea Vamos a cambiar aquí a la colega Vale, le quito este y le quito este, ¿no? Y ahora me paso estos dos Vale, así tengo más botiquines, ok Y ahora le pasamos lo demás Seguimos la cocodía en donk Vamos a ver todo lo que me puedo llevar Y así aprovechamos la vida Porque la verdad es que los personajes me duraron un poco en el capítulo anterior Mucha, mucha mala suerte Tengo más medicina de lo que me cabe, ¿vale? Vale, más medicina O sea, que a partir de 30 ya se pierde material Vale, perfecto Vale Pues cogeré una bolsa de medicamentos Que me la quito de allí Y la guardo en la... La guardo en el coche Para seguir perdiendo Bueno, aunque no lo pierdo Me fabrica cosas Antes de desperdiciarlo fabrica cosas No, no es una pérdida, pérdida A ver, vamos a intentar Meternos en la... En la estructura que está aquí al lado A ver, la flecha no se puede recuperar Venga, nos metemos en esto Tres contenedores No creo que me quepa todo Aquí tendremos que volver Pero bueno, nos llevamos lo que podamos Hombre, para vender Estupendo, tío Mola Mola bastante Eso mola mucho Eso pesa ¿Dónde está el otro mantenedor? Ah, vale Me cabrá todo, tío Uff Uff Estoy escapando A ver si le puedo meter algo aquí A la colega Para coger lo que falta Vale Vale, tengo que buscar la manera A ver, hay algo que no me valga la pena Bueno, recogí unas cuantas flechas Mira, esto lo dejo aquí No, creo que me queda A ver Espera, espera, espera Esto lo hacemos así Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar esto aquí fuera Este arma Que al fin y al cabo No es muy allá La dejamos ahí Que eso no se pierde Y así la encuentro cuando vuelva Y si no la encuentro Y se queda, ¿sabes? Ya está Nos vamos Venga Sería gracioso Que Que pudiera meter No cabe nada No cabe nada más A ver, el coche Transmisión ministeriosa No me voy Paso a hacer nada Porque ya Una misión fue la que me llevó A este desastre Esa Hacer misión Fue lo que me llevó al desastre Así que Que nos largamos ya No quiero No quiero jugar Mila más A ver A ver Será una locura Meterme aquí No Pues nos largamos Sí Hay un zombi Allá en el suelo Uff No sabía que eliminarlo Porque voy para allá Ahora y me la lia Un poquito de limpieza Bien, ¿no? Dejó alguna flecha Hinchada No Pues nos vamos Nos vamos Y así recuperamos La salud de los personajes Porque tengo que ponerlos todos En la enfermería Porque si no Se me va Los pierdo Es que estaba Tari estaba ya Casi al 70% Y era un problema serio Me complicó un poquito la vida I don't patrol The streets With just anybody I'm guessing You're the same Of course That makes every loss Hurt even more Me encanta el diseño de los furgones Así todos blindados Me encanta Están guapísimos Vamos a coger munición La comida para el otro lado Vale, estupendo Y eso es terminado A ver Preparar Estaba bastante Jodida la cosa Munición Flechas Bien A ver Perfecto Aquí Te vamos a poner En la Enfermería Venga A recuperarse Que estaba Era la peor que estaba Vale Tengo cositas aquí Para vender Ya No me puedo No me puedo Quejar Cuántas cajas de herramientas Tengo 35 Debería de fabricar Más La fabrico de las pequeñas Porque lo veo más práctico Que estar gastando materiales grandes Ahora mismo no me conviene Si los coches aguantan Tantas reparaciones A ver Me llevo esto Combustible No tengo Para llevar Me llevo la comida Dios ¿Dónde la estaba guardando? Esto tengo que coger uno Porque estaba perdiendo Vale Esto tengo que coger uno Y ya lleno el Y ya lleno este Vale La comida ya es donde estaba Vale Ya es donde estaba En el otro lado Coger uno de combustible Para después llenar Hola ¿Qué tal? Ay mira Al español A ver Vale Comida Uf Me falta mucho Pero comida No puedo No puedo poner más Comida Tengo que dejar Pero si voy a sacar Uno de Porque los Que no los estoy perdiendo Realmente Porque se fabrican Cosas Pero Me voy a llevar Un poco Y ya llenamos El coche ¿Sabes? Ya tenemos esto lleno Tengo el de materiales El coche este Y me queda Comida y combustible Es lo que me falta Por rellenar A tope Comida y combustible Es lo que me falta Por rellenar Vamos a rellenar El depósito El coche está bien No se ve muy estropeado Vale No hace falta repararlo Todavía Aguanta De esta manera Llevo herramienta Adentro Pues me llevo No, no te va a retrasar Nada Porque ya lo vamos A dejar aquí Aparte Que tú te vas A quedar aquí También Vamos a hacer Un poquito De munición Estamos aumentando La capacidad Ya no estamos Como al principio La verdad es que Tenemos algo No se puede uno quejar Vamos bien De munición Estamos decentes Mira tú Vamos a hacer Tres más Y ya no hago más Venga Siempre dejo Diez de reserva Vale Perfecto Bueno Vamos a cambiar A poner Este Este también Vale Vale A quien cojo A Patton ¿No? Patton y Rachel Rachel ¿Dónde está? Mira la que Ahora los encuentro Con facilidad Lo cual está bien Bueno Vamos Venga Vámonos a la zona Otra vez Vamos a ver Marcar el sitio Yo creo que Yo marcaré por aquí Y veré Dónde me aparco O sea Vamos a ver Dónde me aparco Bien Vamos Por cierto Cómo va este personaje De Necesito Ah mira Cardio Eh Dinamismo Menos costos de resistencia Cuerpo a cuerpo Ideal para el más pesada Debloqueador Patada volador Y golpe volador Correr cuesta menos resistencia Y fatiga Se acumula más lentamente Vamos para el maratón Me interesa que aguanten corriendo Y lucha Mejor el uso de armas pequeñas Luce el costo de resistencia Cuerpo a cuerpo Ataque de empujón Debloqueado Aumenta la salud El traumatismo se acumula Más lentamente Porque el ataque Va a ir saliendo Aquí Combate cercano Vale Maratón Y combate cercano Pues podemos empezar Otra vez a usar El gimnasio ¿No? Venga Vamos a darle a este Bueno Tranquilo Ya eso no funciona así Ese sistema Ya no funciona así Vámonos Ya no tenemos que preocuparnos Por el ruido Gracias a la última Actualización Que quitaron La gilipollez Esa Porque era una Era ridículo Era ridículo Creo que te estén Constantemente atacando Y no puedes disfrutar Jugando fuera Haciendo misiones Tranquilites Que es lo Más divertido Del juego Que te estén Obligando a venir Eso Eso me pareció Un gran acierto Un gran acierto Un gran acierto Principal Enacional Arrib germs Ir Jun황 L慢 acierto Elra Toco Si Doco Guerra Número joder, todo lo que hay aquí, la hostia, que pasada está peleando con el colega, ¿no? vale, ahí se queda, pues mira, ya que estamos, vamos a saquear de donde estábamos, ¿no? estábamos saqueando por aquí esto lo dejamos pendiente así recogemos lo que se me quedó en el suelo vale, tengo ganas de subir a esta azotea un momento más que nada por si acaso hay algo arriba no debería, normalmente los contenedores se verían desde abajo vale, todo un sitio bueno por si te ataca algo grande para poder luchar y de abajo, no está mal pensaba que era uno que estaba aquí, esto me lo cargué y lo recogemos aquí esta arma, que por cierto es peor que la que tengo esperamos muchísimo pues nada, seguimos saqueando esto de aquí vale, tenemos a un zombie, dos que vienen para acá bueno, lo que él se hace, ¿se vendrá o no vendrá? no lo sé está ahí medio parado comida, comida, la comida lo lleme ya todo, ¿no? de comida no, comida tengo que guardar comida tengo que guardar, vale pues vamos a pasarse aquí a la colega se va hasta luego no te voy a echar de menos, en serio una flecha que más ahorro vale, ahora tenemos que meternos en esta de aquí hasta tiene mira, hasta ahí, hasta tiene una mira cuatro contenedores, vamos a empezar por aquí cerró, ah no, abrió el otro puerto te has de estar moviendo las puertas, joder que me vas a traer todos los zombies de la zona aquí dentro hay más vale, zona asegurada, cojónodo ya me voy a llenar ya no, me acabo de meter la puerta, eso sospecho me hace falta para aumentar moral, lo que conseguí usa mano de oro para aumentar moral esto estaba a tope vale, pero me lo llevo igualmente y lo deposito ahí que fabrique que fabrique medicina y eso lo metemos ahí todo lo que está lo metemos ahí aunque sobre, que fabrique materiales porque no lo tira fabrica cositas, lo que sobra fabrica cositas y así vamos reciclando uff, no me cabe todo bueno, pues voy a tener que elegir yo creo que la comida es lo que más falta me hace ¿sabes? cogemos comida me lo pido vale, solo vamos a saquear este coche si es que hay que saquearlo no estoy seguro me da que ese coche está ya limpio pero vamos a ir por si acaso ¿este tendrá algo aquí? ya hubo que estuviera iluminado vale, vamos bien vale, ¿y el coche dónde está? ah, detrás del muro ¿a qué pistas? ah, vale, ya se están curando vale vale, este coche no sé si lo saque ella no ¿qué hace, güey? vale, me equivoqué vale, ya esto está todo vámonos a descargar el coche no, puedo ir a saquear aquí antes de ir al coche de paso que vamos hacia el coche y vamos a saquear un poquito bueno como fue con nosotros vamos bien, vamos bien vamos bien, venga vamos, ¿me llevo por aquí? por... ok están recuperando las personas Dos contenedores, estupendo. A ver si me lleno ya el personaje, estaría bien. Munición, cojonudo. Me encanta encontrar munición. Vale, pues ya nos vamos al coche, porque ahora mismo no me cabe nada más. Más que nada por si consigo sacas. No quiero estar desmontando todas las sacas que veo. Vamos a coger la pista principal. Están los loros aquí, porque aquí me suelen poner Juggernaut. Ahora aquí veo dos zombies. Dos, no, tres. Y aquí seguro que hay algo. Vale. Madre mía, cómo se está poniendo esto de... Madre de Dios. Vale, perfecto. Hay una horda, esto es una horda. Esto es una horda. Vale, está marcada. Va o viene? La cerca todavía, eh. Vale, vale, vale. Vente, 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 vente para acá, vente para acá. Eso no contaba con que me hicieran esa gilipolle, eh. Está súper agresiva la tía, está. Está en modo... Está en modo agresivo. Vamos a guardar las mochilas primero. Vale. ¿Vente? ¿Vente? Eso es bastante agresivo. Vente. Perfecto. Algo más cable. Vente, apilable y tal. Pues mire, lo que queda es esto por aquí. Vamos a saquear pues este mismo que está cerca, eh. Este está bastante cerca. Parece que está esto hoy tranquilo, ¿no? Ayer, en el capítulo anterior, pusieron un par de yugarnos por aquí. Ahora está... Los van rotando, ¿sabes? Hay tres contenedores aquí. Vale, veo uno aquí fuera. Vamos a empezar. Aquí habrá comida, seguro. Que comida me hace falta, eh. Comida no me importa conseguir un par de mochilitas ahí. No voy a tener esa suerte, ¿verdad? Pornillito. Que viene bien, sí. No creo bien. Comidita. Ahora vamos al coche y lo descargamos todo aquí. Por lo menos la bolsita de comida. Combate cercano. Estupendo. Ahora el de maratón. Y el coche está todo aquí. Ahora recoger material. Nada más. Y un par de cositas que saqué de este coche. Nada, es de nada. Vale, este está cerca, ¿eh? Este zombie. Está bastante cerca. Está cerca. Vale, no hay nada. Vale, aquí estoy llevado por aquí. Y es tan que apareció. ¿What? Apareció las 10. Venga, vamos a ver si no hay ninguno aquí dentro. Un poquito grande este cuarto. Vale. Mejor que no haya nada. No sé, aquí es aleatorio lo que puedes encontrar. Sigilos, estupendo. Me gusta que el sigilo se entrena así buscando cosas, ¿sabes? Sin hacer ruido, ¿sabes? Madre de Dios. Comerciante, arranque, ese es el que me interesa a mí, tío. Vamos a poner la ballesta hasta en su sitio. ¿Qué cojo esto, las saetas? Sé que tengo pocas. Pero me gusta más llevar ballestas de saetas. He perdido la mira, pero... Las saetas tienen la ventaja de que puede llevar más munición. Y eso siempre viene bien. Y esta tía está llena. Comerciante, arranque. ¿Dónde está? Ah, pero no hay comerciante, arranque del otro. No, es el que no es el que me interesa. Es el que no es el que busco ya. Bueno, seguimos saqueando. Queda... Esta casita de aquí. Pero si me gustaría... Yo por aquí vi unos coches. A ver si tienen algo de material, no. Están todos... Hay un mogollón, pero es una pasada de zombies, tío. Lo que hay, tío. Es una burrada. Venga, a coger. Cuatro contenedores. Bueno, no creo que los pueda coger todos. Ah, bueno, si van a hacer todo así, me cabe todo, ¿eh? No hay nada aquí. Bueno. Vamos a ver. Estas cajas a veces traen un montón de material, ¿eh? Saetas. Me vinieron de puta madre. Encontrar más saetas. Pero de puta madre. ¿Qué hace? La tira al suelo, ¿no? Vale. Puedo ir a un ametrallador aquí. A ver si me cabe. Está complicado. Solo me caben dos huecos. Me da que no me va a caber todo. Yo creo que lo mejor es ir al coche. Vale. Porque dos huecos y aquí material. Vale. Prefiero no perder la marca. Vale. Nos vamos al coche. Y si puedo... Si me cabe algo más que no creo, porque este ya está todo lleno. Creo que lo mejor es irnos a la base. Ir y volver. Vale. Largarnos a la base y volver. Porque está esto ya... No nos cabe prácticamente nada. Por cierto, aquí la colega tiene mochila, ¿no? ¿Tú llevas mochila? Vamos. Vale. Hostia, un aullador. Bueno, gente. Bueno, gente. Vamos a hacer una cosa. Lo vamos a dejar aquí. Tenemos un montón de enemigos alrededor del coche. En el próximo capítulo, cuando salgo y entro a la partida, probablemente no haya nada. Porque es lo que pasa con este juego, que muchos desaparecen. Y nada. Y en el siguiente capítulo, pues... Si me cabe algo en el coche, lo pongo. Que no creo. El coche ya estaba prácticamente lleno. No me va a caber nada. Lo mejor es irnos a la base, descargar todo, clasificar allí. Pues tengo comida. Así vamos llenando el furgón de comida. Algo que nos puede ver muy bien. Que es lo único que nos falta por llenar. El furgón de comida y algo de combustible. Y nada. Venga. Lo dejo por aquí, gente. Ya se veis. Si os ha gustado el vídeo, pídalo con un like. Si no, con un dislike. Pero eso sí. No olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.